¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? ¿Sus ojos, su figura o su forma de ser? Ellas lo tienen todo. Sonríen y miran de manera angelical. Arriba o abajo, todo, todo lo tienen bien acomodado en su lugar. ¿Qué es lo más hermoso de las mujeres de Monterrey? Pues yo creo que nuestra sinceridad y que somos muy alegres, ¿no? Y claro que muy guapas. Las regias, claro. Más buenas y más buena onda y más bonitas. Bueno, yo creo que tenemos una personalidad muy diferente a las otras chavas. Somos más, ya no somos cohibidas como las otras. Somos más fiesta, más relajo. Y eso hace que nos veamos distintas a las demás. ¿Por qué son famosas las mujeres de Monterrey? Ah, porque son muy bien fregonas. Porque, no sé, tenemos ángel, espíritu, no sé, otra cosa. Esta magia visual ocurre en un evento deportivo que reúne a un sinnúmero de mujeres hermosas. De día o de noche, da igual. ¿Cuáles son tus medidas? A ver, pláticame. La verdad no sé, no sé, no sé cuáles sean. Más o menos. Más o menos, 90, 190. ¿Alguien trae una cinta métrica, por favor? No me grabé. ¿Alguien? ¿Quién la quiere medir? No. Durante la final Monterrey Santo, las regias acapararon las miradas. Sin tratarse de un concurso pasarela, se llevaron de manera simbólica la corona por su singular belleza. ¿Qué importancia tiene la presencia de la mujer en este tipo de eventos? Ay, pues para que vean que no nada más es de hombres. Tiene que ver la belleza también de las mujeres. Al entrar hay muchas mujeres muy guapas. Y qué bueno que vengan a apoyar al equipo. ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Monta! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Ra! 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 Alegres, inteligentes, sensibles y con un cuerpo escultural. Una lluvia de voluptuosas figuras que como buenas mortales, también encuentran en el fútbol su debilidad. ¿Qué es lo que más te gusta de los jugadores, hablando físicamente? Las piernas. ¡Ellos! 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 ¡Para su mamá! ¡Sus piernotes! ¡Las piernas! ¿Eh? Ah, pues porque las tienen bien buenas. ¿Sus piernas? Por supuesto. ¿Por qué? Me encantan las piernas. Y sus popis también. ¡Vamos, rayados! ¡Te vengo a ver! ¡Esta es tu gente! ¡Es la del Monterrey! ¿Qué es lo que más disfrutas de una fiesta como esta? Bueno, pues la pasión de la gente, la porra, los gritos, la emoción que se vive en el estadio. Porque les gusta más la fiesta, el escándalo, estar con su equipo, con la afición, apoyando, o sea, muy calurosamente. Rayados va a quedar campeón, así es que todas las buenas vibras para Rayados, ni modo, Santos, ya será para la otra. Atractivas y sexys, un remillete de bellezas que con su luz y brillo alimentan la pasión del fútbol. En Monterrey, Nuevo León, México, para Mundo Deportes, Eduardo Hernández.